Hola, ¿qué tal? Omar Mora desde BlackBerry & Cross en San José, Costa Rica. Gracias por unirse a estas sesiones en donde continuamos explorando técnicas de análisis de datos para ingeniería de calidad, mejoramiento continuo, propiamente analítica de datos. Seguimos utilizando nuestra técnica llamada GEPF, que es una técnica que hemos creado como parte del Programa Integral de Formación en Estadística Industrial de BlackBerry & Cross para poder hacer un mejor análisis de los datos. Y como usted sabe, en una de las partes básicas de esta técnica, justamente lo que hacemos es, como punto, uno de los puntos primarios o iniciales, es verificar la calidad de los datos. Las gráficas son una buena herramienta para poder verificar la calidad de los datos. Muchas veces cuando hacemos análisis, la gente supone que hacer gráficas es para ilustrar. Bueno, eso es uno de los usos, una visualización. Pero realmente uno de los principales enfoques y usos de las gráficas es también poder encontrar rápidamente problemas de calidad de datos. Dos gráficas importantes que tiene usted disponibles en Minitab son la gráfica de puntos y la gráfica de valores individuales. Veamos cómo funciona. Aquí yo tengo, si me voy acá a datos, voy a mostrar la información. Estoy usando Minitab 19. Tengo mil datos. No son muchos. Quizás para algunos lo sean, pero en realidad no son muchos. Sin embargo, revisar la calidad de datos de mil y ir uno por uno, verificar que no existan valores digitados incorrectamente y cosas por el estilo, podría ser lento, ¿no? Para hacerlo un dato a la vez. Entonces, podemos usar una gráfica como la gráfica de puntos, que en este caso, como solo tengo una variable Y, escogeríamos una variable simple. Colocamos la variable C1 y ya, si nos vamos al menú de vista, solo salida, notamos que la gráfica de puntos nos da, en este caso, dice que cada símbolo representa hasta 18 observaciones. Podemos ver que la mayor cantidad de puntos están acumulados alrededor de 140, más o menos, algunas cuantas decenas. Pero vemos un punto por acá, por lo menos uno, que está entre 1090 y 1110. Esto parece ser un error. Bueno, vamos a la práctica, vamos, verificamos si realmente es un error y podríamos removerlo. Ahora, la gráfica de puntos perfectamente puede servir para esto, haciendo muy claro, muy gráfico, esta distribución por intervalos. Algunas veces podemos hacer uso de la gráfica de valores individuales si no estoy tan interesado en los intervalos. Y venir por acá, seleccionar la misma gráfica y vemos esto. Claro, se va a mostrar muy similar. Ahora, tanto en Minitab, en versiones anteriores como en la versión 19, usted en la versión 19 puede tomar este punto, localizarlo, saber qué es la fila 302. Y en otros videos que podrá encontrar en el campus virtual de BlackBerry & Cross o tal vez también en nuestro canal de YouTube, dependiendo de lo que hayamos publicado, podrá usted ver cómo generar una hoja depurada a partir del uso de esta herramienta que llamamos modo destacado o seleccionador de puntos de datos. Así que dos gráficas de muy fácil uso que no solamente pretenden hacer una gráfica, sino dentro de lo que llamamos entonces el método GEPF dentro del programa integral de formación en estadística industrial, le sirven a usted para verificar la calidad de los datos. Si tiene alguna duda o consulta, recuerde visitarnos en www.blackberrycross.com o en academy, como academia en inglés, con Y, academy.blackberrycross.com Muchas gracias y hasta la próxima.